Hola a todos, soy Laura Kim Joyner, la directora de One Earth Conservation. Estoy muy feliz para estar con usted, para hablar de cómo podemos mantener las aves liberados, como nosotros mismos, con un cambio adentro y un cambio afuera. Voy a hablar un poquito de teoría, después vamos a tener historias sobre conservación. Soy conservacionista de loros para casi 35 años en las Américas, pero otra vez voy a hablar más de teoría y una motivación porque la conservación de loros a veces está muy duro. Como muchos ambientalistas en Sudamérica y Centroamérica, aquí son las palabras de Berta Cáceres, fue matada porque ella quiere proteger este río. Ella dijo, levantate, pueblo mío, para que los papagayos o los guacamayas se levan al viento de nuestra indignación volando libres todos. Queremos volar libres todos, pero tanta indignación en nuestro trabajo, ¿verdad? Yo no tengo que decir más a ustedes. Ustedes saben la lucha para la conservación, como la pérdida y el corazón duro para pedir a Gonzalo, Cardano, Molina, también matado. Y para su trabajo de conservación, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos estar conservacionistas en tanto ambiente como esto? Porque hay muchos problemas para curar como conservacionistas con loros. Yo sé que hay problemas de la medio ambiente, de sus nidos y prácticos. Soy veterinaria de conservación, soy yo entiendo todos estos factores limitantes, pero miren las palabras en rojo. Y para nuestros proyectos, el problema más grande es primero saqueo, después la pérdida de hábitat. Y abajo todo de esto es la seguridad humano y la bienestar humano. Y que está abajo, esto es la pobreza. Y solo seis de estos niños viven en esta casita. Ese es un proyecto mío en Guatemala en los noventas. Y cómo podemos proteger y para ayudar a las aves si la gente no está manteniendo bien. Entonces, lo que tenemos que hacer como humanos y como conservacionistas es para desmantilar las estructuras de dominación. Mira la lista allá, hay muchísimo. Todo viene de dominación. Hasta el patriarcado y clasismo, imperialismo y colonismo. Está muy grande en nuestros países. Entonces, ¿cómo tenemos que liberar a la gente y no solamente las aves? Pero para esto necesitamos una transformación para liberación. Esta transformación va a liberar a nosotros mismos de las constricciones que viene de la sociedad basada en dominación y opresión y colonismo. Entonces, tenemos que estar liberados nosotros mismos si queremos liberar el mundo y la gente con quienes estamos trabajando. Hay un tema que se llama conservación transformadora. Este existe, hay estudios sobre esto. Y dice, si queremos hacer conservación, necesitamos una transformación grande. Externos, sociales, justicia y contra la opresión y también internas. Si queremos tener la resistencia y la solidaridad con la gente, tenemos que cambiar nosotros mismos y todo el mundo. Para hacer esta transformación, nosotros necesitamos capital social. ¿Y qué es esto? Esas son las redes de relaciones entre las personas que hacen que una comunidad o una organización pueda estar eficaz. Están relaciones interpersonales, incluyendo inteligencia social, empatía y la capacidad para liderar. Entonces, eso es capital social y necesitamos esto para la transformación. Y aquí es más ideas de qué es capital social. Esos son los valores y la diversidad, la potencia, participación. Todo eso que usted puede ver en la lista es parte de capital social. ¿Por qué estoy hablando de capital social? Porque es importante en conservación. Esa es la principal causa de fracaso en la conservación. En un estudio en México, un tercero de todos los proyectos están fracasados porque la falta de capital social. Y también en otro estudio, ellos están revisando los artículos de estudios y dicen que la mejor, la primera causa, porque conservación no están fascinando, es la falta de relaciones interpersonales y el conflicto son la principal causa de fracaso. Esto no es el saqueo y el peligro y la falta de dinero, es esto. Lo que nosotros tenemos que hacer es compartir públicamente nuestros fracasos. Tenemos que decir, hay problemas allá en este trabajo y tenemos que ir más allá de esto. Y no solo dice éxito y fracaso, tenemos que decir, eso es qué pasó cuando estamos trabajando con conservación. No queremos juzgar nosotros mismos ni otras personas. La falta de capital social conduce a estos desafíos. Ustedes pueden pasar esto para ver cuántos de estos desafíos están en su organización de conservación. Yo pienso, para mis proyectos hay muchísimos de esto. Aquí es un foto de un proyecto de loros de Puerto Rico en los años, en los noventas. Como duro, las reuniones y los conflictos y queremos matar nosotros y las otras personas porque hay muchos desafíos. Esto es la falta de capital social. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos entrenamiento y capacitación en ciencia, pero tenemos que tener evoluciones para desarrollar iguales las evoluciones humanos. Yo no sé para ustedes, pero tanto tiempo en conservación, yo fui buscando herramientas como para aumentar capital social, inteligencia social, porque no tuvimos personas que pueden lidiar en esto. Pero ahora sí, hay más. Se llama Dimensiones Humanas de Conservación. Hay muchos libros, estudios sobre esto. Yo voy a hablar un poquito de este lado, porque es mucha parte de la transformación adentro. Primera cosa es para pensar que la bienestar de la tierra está conectado a la bienestar de los humanos. Usted puede leer esta frase aquí. Es para poder cuidar, la gente debe estar informado, sí, poder sentir, tiene que sentir y actuar de maneras que expresen las emociones y el conocimiento. Necesitamos tener emociones y sentidos y hablar de esto en nuestro trabajo. Yo voy a hablar de tres tipos de inteligencia emocional. Una es emocional y la otra es social y la otra es multiespecies. Es más, es con otras especies. ¿Qué es inteligencia emocional? Es importante porque la salud de las personas y las organizaciones es mejor cuando hay un flujo libre de emociones. Tenemos que ir a un drama, pero tenemos que decir, yo estoy triste, yo estoy feliz. Empatía, apoyo el flujo de la emoción. ¿Qué es empatía? Es para decir, ah, que yo estoy sintiendo que están mis necesidades. Entonces, la inteligencia emocional es la capacidad de identificar, evaluar y tal vez no controlar para tener entendimiento de las emociones propias de otros y de los grupos. Es para decir muy simple, ¿qué estoy sintiendo y qué necesitando? Curioso, ¿qué está pasando adentro mío? Curioso, una parte de la inteligencia corporal es para entender qué está pasando en su cuerpo. Y porque su cuerpo está diciendo qué emociones ustedes tienen. Aquí es un dibujo donde las personas dicen, ah, cuando yo tengo amor, yo siento cambios en mi cuerpo aquí. O yo siento estos cambios aquí. Entonces, puede decir que nuestro cuerpo está en un lugar de emociones, no solamente está aquí. Entonces, si queremos tener inteligencia emocional, tenemos que ver qué está pasando con nuestro cuerpo. Entonces, solo una parte de inteligencia emocional es como para empatizar consigo mismo. Se llama autoempetía. Esa es la curiosidad y la apertura de las emociones y las necesidades que resulta en que tenemos una lección en nuestro comportamiento y pensamiento. En otras palabras, si estamos con, tenemos conciencia, conciencia de nuestras emociones y tenemos, y podemos elegir otro comportamiento. Así que es un ejercicio y como para crecer su autoempetía. Todos podemos crecer en esto. Nosotros damos un taller, una capacitación, todo un fin de semana, solamente en esta inteligencia y de social. Esa es solo una interacción breve. Puede buscar en nuestro sitio de red para más información y qué para hacer. Pero aquí es la idea. Puede pensar qué sentimientos tengo yo ahora. Y dice, ah, con razón siento esto. Y después usted puede decir, ¿por qué yo siento esto? Es porque yo necesito esto. Es un método para aceptar y expresar qué está pasando en su cuerpo. No para dejar lejos. Vamos a ver si yo veo un nido de loro saqueado. Ah, yo puedo decir, con razón siento enojado. Realmente necesito el bienestar de las aves y respeto mismo de nuestro proyecto. Y usted puede decir, con mucho drama también, solo que su cuerpo dice, ah, con razón siento tristeza. Realmente necesito amistad y seguridad. Ok. Eso es un método como para crecer su inteligencia emocional. La otra es el precio. Ese es un ejercicio que ayuda mucho. Porque el precio es una decisión. Nosotros podemos elegir la felicidad. Porque solo 50% es genética. Algunos están nacidos poco tristes y poco felices. Y 10% solo es las circunstancias. Y 40% es la actividad intencional. En otras palabras, podemos elegir más felicidad. No todo, porque el mundo es muy difícil. Hay cosas malas y tragedias. Pero podemos mejorar un poco. Ahora, usted puede pasar el video o ustedes pueden pensar en sí mismo. ¿Qué aprecia usted? Está nuestro trabajo en Guatemala en los 90s. Tuvimos casi 100% de los nidos saqueados. Pero tomamos tiempo para ver la belleza de los loros cuando estamos trabajando. Si nosotros tenemos una práctica de gratitud, puede dar más energía y más fuerza en un grupo si estamos compartiendo los aprecios. Ok, eso es inteligencia emocional. Como para tener aprendizaje para sí mismo. Vamos a hablar de inteligencia social ahora. Esa es atención a las emociones a otras personas. ¿Qué están ellas pensando? ¿Qué necesitan ellas? Aquí es la cosa con inteligencia social. Puede dar mejor ayuda en situaciones ambiguas. Eso es conservación. Necesitamos resultados rápidos y emergencia muchas veces y hay mucha confusión. Esto puede ayudar a nuestros resultados. Y todos están nacidos con un nivel de inteligencia emocional. Pero tenemos las estructuras biológicas dentro de nosotros para colaborar y para competir. Lo desfortunadamente en nuestra sociedad es más para competir. Entonces tenemos que trabajar con los alambres en nuestro cerebro para tener más elección. para compasión y para tener entendimiento de otras personas. Entonces cuando hay empatía en una organización, estamos hablando de conservación, produce emociones positivas y un compromiso. Entonces podemos, empatía no es para decir, ah, usted tiene razón. Es para decir, ah, yo veo que usted está triste porque usted necesitó justicia. Entonces esa es la empatía. Entonces si tenemos esto, nuestros grupos van a vivir el futuro porque queremos empatía para todo el mundo, todas las seres, pero vamos viviendo en este momento entre nosotras. Otra cosa sobre organizaciones, juzgar negativamente no es un beneficio a las personas y ellas sienten más deprimidos. Ellos no pueden entender otras personas cuando están mucho juzgando y solo dice, pero si usted tiene mucha persona juzgando dentro de la organización, es solo porque hay muchas necesidades. No tenemos que juzgar y las personas que están juzgando porque es normal, están diciendo ayúdenme, pero es malo para la organización si estamos poniendo falta a muchas otras personas. En un estudio dice que las personas médicas que tienen organizaciones con más inteligencia social, ellas pueden dar más ayuda, más eficaz. Entonces la idea es que las organizaciones están enfocando, enfocando en las personas, como para ser personas muy buenas y no en los resultados. Yo no sé para ustedes, pero a veces yo digo, ay, yo no quiero más saqueo, yo quiero más tierra limpia, yo quiero más aire. Entonces estamos olvidando que tenemos que producir gente con mucha salud, no solamente los resultados de nuestros métricos, de nuestras becas o nuestras subvenciones. Otra cosa de empatía en organizaciones puede reducir el estrés, la fatiga, de compasión y burnout. Y líderes que tienen empatía son los mejores líderes con influencia y todos nosotros queremos más influencia porque queremos salvar el mundo. Entonces, empatía es una buena ayuda. Empatía en las líderes, las líderes son los mejores que tienen empatía. Tal vez no me importa si usted no entiende muy bien su trabajo, pero si usted tiene empatía, puede hacer los equipos unidos para hacer el trabajo. Entonces, la idea de empatía, yo no sé si en su cultura uso mucho esta palabra, pero la idea es saber cómo caminar en los zapatos de otra persona. ¿Qué sienten ellas? ¿Qué necesitan ellas? Esa es la pregunta. No dice que usted tiene que hacer cosas para ellas, es solo para decir, ah, ¿qué está pasando con ellas? Entonces, ¿qué es la importancia de esto en conservación? Una, mejor organizaciones. Pero los estudios dicen que podemos mejorar las actividades de las comunidades. Aquí son fotos de nuestro proyecto en Jaduras. Es un Aramacao Sinoptera. Es otro subespecies que ustedes tienen en Sudamérica. Y ellos viven en Conospinos. Es un territorio indígena con mucho saqueo. Nosotros fuimos en 2010 para estudiar el nivel de saqueo, para hacer un estudio muy breve para ellas. Y nosotros damos los resultados, después nosotros esperamos para la decisión entre ellas, qué quieren ellas. Entonces, estamos en este momento usando empatía, dar la oportunidad de elegir ellas, administración transparente. Ellos pueden ver cómo están los resultados, estamos esperando, y comunicación y retroalimentación. En este proyecto siempre queremos decir que es proyecto de ellas. Estamos allá para solidaridad y para asistir. Entonces, ¿cómo para crecer nuestra inteligencia social? Hay muchos métodos. Y aquí es uno. Este no es muy fácil. Este ejercicio es solo una invitación. No tiene que hacerlo. Pero si usted no está listo para empatizar con otra persona. Una persona, tal vez, que está haciendo mucho dolor y mucha violencia en su vida, en su proyecto. Esa es solo una idea. Pero muchas veces nuestro enemigo es solo la persona en la misma organización, ¿verdad? O alguien en nuestra familia. Esta persona. Entonces, la idea es cómo para cambiar la energía de su culpa a una empatía. Esta empatía no dice que usted tiene que dar ellas toda la liberación para hacer que quieren contra usted. No, no, no. Es solo para entender por qué están haciendo esta cosa. Entonces, aquí es el ejercicio. Usted es un biólogo estudiando humanos. Su sujeto es un otro ser humano. Tal vez un humano que a usted no le gusta mucho. Da a usted dificultades. Entonces, usted está pensando qué sienten ellas y qué necesitan ellas. Usted solo es observando con mucha paciencia. Después, usted puede escribir o pensar o decir esto. No es de extrañar que se sienten esto. Supongo que necesitan esto. Yo escribí un artículo sobre las necesidades de los adquiridores y de los conservacionistas. En realidad, nosotros tenemos casi lo mismo emociones y necesidades. Solo buscamos métodos diferentes para ganar lo que necesitamos en nuestra vida. Entonces, ese es un ejercicio. Tengo un libro de mucho más ejercicio sobre esto. Entonces, si quiere escuchar más, podemos hablar más de esto. Ok, la última inteligencia es con otras especies y moti especies. Es igual de inteligencia sociazos que otras especies. Es para decir qué están ellas pensando y necesitando. Hay muchos lados científicos, más libros sobre esto. Nosotros solo vamos a hablar un poquito. Pero, ¿qué es un libro? Dice, pintando como un loro. Entonces, podemos estudiar cómo ellas están pensando. Porque, como humanos, podemos hacer más simple lo que está pasando con ellas. Como las angiñuelas. ¿Qué sienten ellas? Bueno, tal vez es más complicado como esto o esto. Entonces, siempre tenemos que pensar qué está pasando con los loros. Aquí es una cosa que puede ayudar a usted para pensar en otros seres y también en humanos. Hasta un animal de un celular, un animalito muy chiquito. Todos mueven satisfacción y bienestar y todos salen para no tener dolor o para tener daño. Y tiene una experiencia adentro que está motivando para correr de algo peligroso o para estar más cerca de algo que va a ayudar a la vida. Entonces, todos los animalitos hacen esto. Entonces, la idea, si podemos pensar de esto, esto es para nosotros más empatía, no solamente para humanos, pero para otras especies. Porque ellas se sienten como nosotros, diferentes, tienen nervios diferentes, pero tienen una experiencia individual única para ellas, para hacer una decisión como para mover. Entonces, si pensamos en esto, puede abrir, ¿cómo estamos pensando de otros animales? Y la pregunta es, ¿qué necesitan ellas? ¿Qué sienten ellas? Yo sé que yo estoy hablando con personas que piensan mucho de esto, pero es esa idea es que puede ayudar a las otras personas en su equipo. Entonces, hay dos tipos de errores que nosotros hacemos como humanos, cuando estamos pensando de otras especies o de otras culturas. Un tipo de error es el antropomorfismo. Es para decir que ellas están exactamente como nosotros. En realidad, las seres están mucho como nosotros, especialmente ellas mamíferos, están mucho como nosotros. Pero el error parece ir muy lejos. Y siempre, todos, muchas culturas, casi todas las culturas que yo conozco hacen este error. Es como para pensar, ellas son humanos. Entonces, pienso de esto. Tal vez en un loro se puede decir, este loro es enojado. Y tal vez no sabemos, tenemos que pensar, ¿es enojo o qué es esto? Y la otra error es antrocentrismo. Es para decir, ellas están, no están como nosotros, en ninguna forma. Eso es un error. Sí, ellas son diferentes, pero están mucho como nosotros también. So, en este, los dos perros están diciendo, no se preocupe, ellas no sienten dolor como nosotros. Están experimentando con humanos. Miren, en los ochentas, yo fui a la universidad para estudiar medicina veterinaria. Y solo en este tiempo fue tres artículos sobre cómo para manipular el dolor después de serigía en los animalitos. Un perro están recuperando de una cirugía de sus huesos. Están, uh, están gritando. Yo pregunté al doctor, ay, tenemos algo para el dolor. Y el doctor dice, no, él no siente dolor. Es solo un impacto de la anestesia de las drogas. Y, wow, qué cambio. So, yo nunca, en mi tiempo de la universidad, aprendí cómo para usar medicina para el dolor. Y ahora, todos los veterinarios están usando este día. So, tenemos errores. Aquí es un ejemplo de los errores en el pasado. Es sobre el cerebro de las aves. Y nosotros pensamos antes, como 20 años antes, que aves no están muy inteligentes. Hay un prejudicio contra las aves porque su cerebro no está muy grande y parece muy diferente como nosotros. Pero un artículo en 2005 dice que ellas están muy inteligentes, que ellas tienen una forma de co-vergent evolution. Es para decir que sí, ellas no tienen tejido cerebro como nosotros, pero ellas tienen otro tipo, se llama nido palilium, que ellas usan como nosotros para pensar y cognitivo. Pero, pero es diferente tejido. Pues, wow, después de 2005, y vienen muchos más estudios sobre la inteligencia de aves porque tuvimos un error antes para pensar por qué su cerebro no parece de nosotros, que ellas no tienen la inteligencia. Ahora, ellas tienen que tal vez los loros a veces tienen mejor resultados de sus examinaciones a veces que estudiantes en colegio. So, son muy inteligentes. Y otra cosa, y no solamente es en aves, pero son reptiles. Ellas dicen, ah, tiene un cerebro de reptiles. Solo es una reacción, no están pensando. Pero si usted puede ver aquí estas aves y las theropods y los dinosaurios, aquí puede ver, hasta las aves, que todo de ellas tiene lo mismo, casi lo mismo tejido en su cerebro para sentir, para pensar. Tiene todo esto como nosotros. Entonces, eso es un cambio que estamos aprendiendo y que está pasando con las aves. Ok, so, ¿qué importancia es la empatía en conservación? Aquí es la idea que empatía puede ayudar a nosotros para cuidar a los animales mejores. Y, so, un grupo, ellos tuvieron un estudio. Un mitad del grupo están pensando que están un ave con dolor. Ok, y el otro no está pensando nada. Después de 15 minutos, ellas hacen un cuello de empatía. El grupo que está pensando que ellas fueron aves, ellas tienen más empatía, está creciendo para pensar que están un ave, que ellos no están pensando que están un ave. So, para pensar que usted está un animal, tal vez un animal con dolor o está enfermo, ayuda para dar más ayuda. Porque el grupo que está pensando que ellos son un ave, ellos quieren ayudar al medio ambiente mejor. So, aquí es una historia. Yo puedo decir eso. Es un colega en Honduras, en la Mosquita de Honduras. Tenemos un proyecto de las guacamayas, allá rojas. Él traje 10 años antes en este sitio. Muy duro, mucha pérdida de hábitat y cambios. Y él no está muy involucrado. Él fue al campo, pero no está muy involucrado. Un poco lejos. Un mañana, yo no tengo mi mesa para examinar este pichón. Digo, Héctor, por favor, ayúdeme para tener este pichón. No, 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 no quiero tocar. Por favor, no tengo nadie aquí. Por favor, si usted puede tener. No, no, no quiere. Entonces, yo di la ave a él y hacemos la examinación. Y después de este momento, él cambia su mente. Él gana más compromiso, más pasión. Está más involucrado. Yo pregunté a él muchos años después. ¿Qué pasó? Porque usted tiene un cambio. Él me dijo, es porque yo sentí el corazón de esta ave. Yo toco esta ave, esta ave es muy cerca de mí. Entonces, yo tengo que estar involucrado. Entonces, él cambia todo su compromiso para conservación, para estar cerca de esta ave. Empatía puede ayudar a nosotros para cuidar las aves mejores y puede estar mejor directamente para las aves. Este es otro estudio que es un grupo de loros pichones y que la gente tiene que dar, alimentar. Entonces, ellas tienen medidas de la empatía de los humanos que dan la comida. El grupo de loros que están con la gente con más empatía tiene menos estrés. Están midiendo este estrés con algunos muestros de sangre y como frecuente está su defecto tanto y que hacen heces. Y la gente con más empatía y los loros tienen menos estrés. Puesto a nuestros proyectos, siempre movemos despacio pensando de las aves. Porque no queremos dar a ellas más estrés que es necesario. Entonces, la idea es cómo para tener más conservación compasiva. Cómo que cada momento de nuestro programa de conservación es una transformación. Es para hacer tiempo para encontrar el significado de nuestro trabajo y el flujo de las emociones. Es una cosa que nosotros hacemos si el pichón quiere hacerlo. Es que no solo yo, la persona, la veterinaria está tocando el ave. Que todos tienen la oportunidad para estar un líder con las examinaciones y para escuchar el corazón. Tengo un video de la primera vez que nosotros probamos esto. Gracias. 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 en este momento usted puede ver las sonrises algunos están llorando otro hombre me dijo que es el momento más con transcedencia en su vida para escuchar el corazón de la ave nacional de honduras cuando estamos haciendo nuestros programas de educación es que dice la guacamaya cuáles son sus necesidades que sienten y necesitan ellas cuando estamos en el campo estamos pensando aquí está pasando con la guacamaya igual en nuestros programas de educación como esta drama que piensa en la guacamaya que está pasando con la lava y queremos que las personas sienten que están la mamá y la bebé de la guacamaya y si estamos en una ciudad o una escuela tenemos un juego que llama que dice la guacamaya que dice el loro so tenemos aves con diferentes actividades y emociones y los niños y los adultos pueden elegir que está pasando con el ave so como para usar todo esto en conservación quiere decir una historia y cómo éste puede pasar en un evento en conservación otra vez soy en el proyecto en Honduras con guacamayas nosotros fuimos a escalar esta árbol nido número 9 no número 7 para medir y anillar y las pichones fuimos allá y no más pichones usted puede ver las entradas artificiales de h o de machetes para sacar los por duelos so vienen y los saqueadores en la noche y sacaron este nido nosotros tuvimos enojo depresión tristeza confusión como es paso como alguien toma muy cerca la comunidad este nido so después algunos minutos yo estoy pensando ah tenemos que compartir que está pasando necesitamos un flujo de emociones tenemos que compartir so todos tiene turno para que están sintiendo enojo frustración deprimido ansiedad y los niños están observando so hablamos de esto y que necesito nosotros que necesitan las guacamayas y después esto nosotros tuvimos un plan rápido para dividir para buscar otro nido si están escalaron las árboles y no es un lugar muy lejos tenemos que buscar las autoridades y esto esto está un programa muy duro para ver si podemos recuperar mira en este lugar nunca recuperamos aves saqueados casi imposible pero estos dos pichones nosotros recuperamos aquí fue un milagro so la idea es que que yo quiero decir es tal vez es un evento único pero la idea para inteligencia social emocional y de otras especies y para ir despacio con su trabajo tal vez puede tener muy buenos resultados y una ética basado en necesidades pensando de toda la gente la gente que usted dice es mala bla 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 no dice que tenemos que hacer cosas para ellas pero que están pensando para hacer la mejor transformación porque queremos un futuro donde todos los seres estamos pensando de sus necesidades y la ética y la bienestar como pensar como esto es basado que tenemos que cuidar nuestros mismos no solamente los otros tenemos que comer nuestro espíritu como la loros tiene que comer pues nosotros decimos una frase en nuestros proyectos que ninguna jala es lo suficiente grande todo necesitamos volar y todos necesitamos volar libres en su propia forma su última historia sobre el proyecto en la mosquitia honduras usted puede ver dónde está está aquí en la mosquitia es un lugar donde las guacamayas están mirando en los pinos puede ver los pinos y los pichones y huevos es un lugar indígena que en 2014 todos los niños fueron saqueados y en el primer año cuando fuimos 2009 fue un golpe de estado en honduras pueblos quemados personas asesinados es un estado fracasados y muchos amenazas contra la muerte y todavía en este lugar pero muchísimo en estos años y tomas un líder indígena la gente quiere matar a él porque él está cansado de ellos tomando sus guardas y decimos guardas en honduras no guacamayas sus árboles tomando su terreno y pero ellos vienen para la revancha quieren matar a él pero está sobreviviendo en 2010 él fue con nosotros todo el día golpeado él fue a la río para explicar su historia cómo él está baleado tomando su baño un mañana y enseñando dónde están las las balas todavía y su psique yo pregunté tomás por qué usted quiere arriesgar su vida para loros él me dijo doctora todo es un riesgo pues yo tengo que arriesgar a todos si los loros no van a sobrevivir tampoco mi gente es una sabiduría muy profundo para mí para escuchar esto él está diciendo que la salud de uno está la salud de todos tenemos que pensar en humanos y loros y la economía la comida pues nosotros comenzamos para trabajar con estas comunidades indígenas como no después tomás está listo para arriesgar su vida entonces aquí es algunas fotos de la gente allá y los proyectos en los primeros años recuerdo como yo dije que en 2014 ninguna guacamaya están volando libre el saqueo fue durísimo comenzamos para patrullar los nidos y pagamos la gente para su parte para hacerlo y ninguno nido fuera saqueado en dos mil dieciséis y diecisiete y crecemos el proyecto hasta más que cien nidos y veinti por ciento saqueado en dieciocho pero menos en diecinueve y en este año con covid con huracanes con incendios durísimos este grupo de gente ellos guardaron este número ciento cincuenta y tres nidos con más o menos diez robados tal vez es sólo éxito para estos años otros años no vamos a tener éxito porque hay muchas amenazas allá es muy frágil y delicado los proyectos pero yo pienso y la idea es que tenemos que transformar la sociedad está en solidaridad con la gente allá para ver qué ellos pueden hacer y ahora es el proyecto yo pienso y más grande para comunidades indígenas patrullando de loros en el mundo usted puede ver aquí en honduras nicaragua el primer año segundo tercero cuatro horas estamos y patrullando 1.2 millón de acres ellas están haciendo esto en nuestro trabajo en mi experiencia y yo no sé con quién yo estoy enfocando más los loros y la gente ustedes saben esto yo sé pero y para cuidar a la gente es justicia tenemos que cambiar la sociedad esa es la cosa como conservacionistas pues nosotros tenemos otro dicho que nadie es libre hasta que todos sean libres tenemos que liberar a la gente también nosotros mismos y los loros para esto necesitamos superhéroes este tipo de errores con la cultura puertorriqueña y para arriesgar tal vez no su vida como tomás y otros matras que nosotros sabemos muchísimos muchísimos en colombia en honduras pero un tipo de riesgo el riesgo para cambiar su mismo y para decir que tenemos que cambiar la sociedad Nuestra sociedad nosotros tenemos un uno de conservación en es dicho solidaridad incondicional con todos los seres con todos los humanos y en inglés unconditional solidarity no hay otros todos somos un us y tenemos un libro es un novela y sobre esta idea de sí Un grupo de sí en todo el mundo. Y nuestro logo es un guacamaya con su pata arriba diciendo sí. Esa es la señal de sí, que estamos en solidaridad incondicional. Y probamos esto en nuestros programas de conservación. Hablamos muchos y somos personas, muchos de nosotros de afuera. Yo casi siempre la única internacional en los proyectos. Siempre estamos trabajando con comunidades locales. Pero vienen personas de privilegio como yo y queremos estar en solidaridad con todos. A veces es complicado y yo tengo que aprender mucho. Pero tenemos un proyecto y es como para cuidar la naturaleza y cuidando la gente. Pues estamos abriendo un centro de conservación transformador. Es una nueva idea para estar en un lugar en los Estados Unidos, donde la gente de todos los países pueden venir para vivir, para transformar uno a la otra, para vivir juntos y para aprender conservación de loros. Y cómo puede estar la transformación que nosotros queremos en el mundo. Pues gracias por la paciencia de algunos de mis diapositivos y pocos locos, mi español. Y estoy feliz para estar con ustedes. Escríbeme si usted tiene preguntas y comentarios.